La Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que este año han tenido avances, sin embargo, hay algunos obstáculos a los que se enfrentan y uno de ellos es el transporte con los buses chinos a la hora de abordarlo, ya que a la subida no hay donde agarrarse, por lo que estos solicitan que se modifiquen y que se garantice la seguridad del usuario. El sector transporte, no porque estén dando una pésima calidad de servicio, si vemos que hay unidades de buses nuevos, si vemos que en muchos casos los conductores apoyan en cuanto a dejar subir a la persona con discapacidad, ya hemos superado aquello de que la persona no se podía subir porque el del bus caminaba como que llevaba, no sé, propulsores en la parte de la llanta. Entonces, la persona con discapacidad en nuestro país, actualmente aquí en la capital, hemos venido progresando en esa parte. Sin embargo, hay algunas situaciones que no están abonando y es que, por ejemplo, en las unidades de transporte colectivo actuales, en las nuevas, es que hay una situación de que no hay tubos pasamanos de la puerta hacia el primer asiento. Entonces, veamos que esta situación no afecta solo a la persona con discapacidad, afecta también a la persona sin discapacidad, porque, por ejemplo, si alguien quiere pedir la parada, como decimos nosotros en la jerga nicaragüense, entonces, allí vamos inseguro, no hay de dónde agarrarse. Sí, y aquí las unidades de transporte caminan bastante llenas y aquí es un problema, pues porque, aparte de que no hay dónde agarrarse, en estos momentos tendés a realizar actividades involuntarias. Y aquí es donde la población en muchas ocasiones se molesta, ya te dicen que son un degenerado, que los venís manoseando y qué sé yo cuántas cosas, pero hay que ver también la condición que existe en la unidad. A título personal, creo que se debió hacer un proceso de consulta un poquito más masivo para la fiscalización, digámoslo así, de la accesibilidad en cuanto a las unidades de transporte. A pesar de esas dificultades, afirman tener grandes avances en otros sectores como educación y salud. Hemos logrado culminar el proceso formativo que va dirigido a nuevos docentes de las ocho escuelas normales a nivel nacional. Estos cursos son para la atención a la persona con discapacidad en los centros educativos regulares. Otra de las situaciones es que hemos coordinado con el interior de salud, por ejemplo, el proceso de carnetización, hemos coordinado también otras actividades. Noticias 12, Darlin Tellez.